Damián Alcazar es uno de los protagonistas de esta serie, imagen tomada de la web Damián Alcazar y Tamara Vallarta serán los protagonistas de Tijuana, una serie que tendrá como tema central al periodismo en México, uno de los países con más riesgo para realizarlo. Leer también en La Silla Rota, revelan escandaloso detalle del capítulo 7 de Luis Miguel, la serie, la nueva producción está a cargo de Univision y Netflix, quienes ya probaron el éxito de su alianza con la serie del narcotraficante, El Chapo Guzmán. La serie partirá del asesinato de un político, candidato para gobernar el estado de Tijuana. Damián Alcazar y Tamara Vallarta representarán, respectivamente, al director del diario, Frente Tijuana, y una reportera joven que es nueva en la redacción. Ambos periodistas comenzarán a indagar el asesinato y descubrirán que el hecho tiene un trasfondo más oscuro y que, al investigarlo, pondrán sus vidas en riesgo. En un comunicado Netflix explicó, la fascinante y oportuna serie muestra de manera clara lo que los periodistas en México enfrentan a diario en la búsqueda de la verdad. Este comentario surge a partir del posicionamiento de México como uno de los países de toda América Latina, donde trabajar un periodista representa un gran peligro. Tan solo en este año han ocurrido seis asesinatos de periodistas y más de 200 agresiones. La serie será dirigida por directores como Clara Roqueta, El Adiós, Francisco Vargas, Quevedo, El Violín, y Carlos Rincones, El Chapo. También en la serie formarán parte actores como Rodrigo Abed, Claudette Maillé y T.T. Espinosa. Aunque todavía no se sabe cuándo se estrenará la serie en Netflix, se sabe que hará su debut en Estados Unidos a finales del 2018, por medio de Univision.Cemo. No, no, no. Y se sabe que hay una serie de estas escenillas en Twitter.